Pues no se ve que salga nadie ¿Quieres ir a buscarlos o qué? ¡Ay, güey! ¡Güey, güey, güey! ¿Quién sabe de dónde, güey? Por acá, por acá, por acá Ahí vienen por mí ¿Qué pedo, güey? ¿Cuál es la pedi? ¿Señor una pistola? Voy a ver la de Cambo y se miró bien raro eso, güey Yo no traía casco, así que era un balazo, güey ¡Eh, güey! El vato ya me estaba viendo desde antes, güey El vato iba llegando ahí, güey ¡No, güey! ¡Son mamadas esas, güey! ¡Sin apuntar, güey! ¡No mames, güey!